¿Qué hubiese pasado si solo era un titán? Muy bien, ahí estaría, el titán, peleando contra otros titanes. Rainer, Bertolt, Annie, Ben, sospechan que se trata de un titán cambiante. Luego están viendo como el titán se enfrenta a una multitud de atacantes. El titán ve al titán que se devoró a Thomas y lo ataca y cae al piso. Rainer, Bertolt y Annie dicen, no podemos permitir que muera, van y lo salvan. Entonces esperan a que alguien salga del titán, pero no sale nadie. ¡Qué extraño! Anochece, llega el cuerpo de explosión. Entonces, Levi iba a matar al titán, pero Erwin dice, espera Levi. ¿Qué pasa? Mira a ese titán, está matando a otros titanes. A ese titán se le apodó Rogue. Y así pasó hasta que se hizo de noche. Y como todos los titanes en la noche, se puso a dormir. Entonces, cuando se puso a dormir, apareció el titán acorazado. Atacó a Rogue, le mordió la nuca y se lo llevó. Rainer, Bertolt, Annie se quedan en un árbol, afuera de la muralla rosa. Esperando, Rainer saca de su boca la nuca y espera ver a algo, pero solo ve una columna vertebral regenerándose. Este no era nadie, no era ningún titán cambiante, era solo un titán. Así que de la desesperación y la furia, regresan a la muralla rosa. Y a toda velocidad, Rainer destruye la muralla. Y así pasaron. Los siete días tuvieron más o menos estables en la muralla china los ciudadanos. Al séptimo día, se acabaron las provisiones y entró en caos. Llegó al titán simio y se encontró con Rainer Bertoliani. Les informó de la situación y el titán simio dijo, nah. Así que convirtió al distrito sur de la muralla china en titanes e invadió las murallas hasta el punto en que literalmente ya no la población de la isla parádisis humana quedó cero. Al ver que no está ni la coordenada ni el titán atacante, regresaron a Marley. Y este es el final de esta historia. Ahora, ¿cómo ocurrió esto, Grant? Grisha murió por la maldición de los 13 años. Y en esta realidad, sí existe eso de que uno se convierte en titán cuando le devoran y lo vomitan. En este caso, el titán que mataba a todos era Eren efectivamente, pero Eren no era un titán cambiante, sino un titán normal. Vómito de titán. Eso es todo. Muchas gracias.